Buen día, mi nombre es Lisset Natalia Gómez. Mi propuesta pedagógica es cómo las actividades lúdicas a través de los juegos de mesa pueden fortalecer. El saber pedagógico se construye en la práctica desde las vivencias en el entorno, la interacción con estudiantes, profesores, es decir, con interacción diaria con los sujetos del entorno. Por otra parte, se puede decir que el saber pedagógico se construye del empoderamiento de las experiencias vividas en el entorno educativo. También se construye de la autoevaluación sobre su saber, es decir, preguntarse sobre ellas, comprender cuáles funcionaron y por qué, explorar cómo enriquecerlas y reconstruirlas, y tener un sentido crítico de su propio trabajo. Por lo anterior, que el saber pedagógico se construye en la apropiación de experiencias vividas. Según Vijonsky, 2002, a partir de estos hallazgos, es posible plantear que se trataría de un proceso de internacionalización mediado por la interacción con otros, en el que se construyen significados y sentidos compartidos de la realidad educativa. Una construcción primero en el nivel interpsicológico y luego en el nivel intransicológico. De esta forma, estas representaciones de procesos de construcción del saber pedagógico podría dar inicio de la condición intersubjetiva y subjetiva del saber pedagógico como objetivo epistemológico. Dural. Teniendo en cuenta el rol docente como orientador, es generar, desarrollar y buscar estrategias para transformar los conocimientos a los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera creativa y dinámica. Según esto, es necesario utilizar estrategias lúdicas como el juego en sus prácticas pedagógicas para que los niños aprendan de manera divertida, logrando un aprendizaje significativo. Todas las estrategias lúdicas son herramientas de aprendizaje para el desarrollo del aprendizaje y el lenguaje, posibilitando el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes para que así lo disfruten. El docente planteará estrategias lúdicas, debe tener en cuenta las necesidades e interacciones de los niños y niñas. Esto conllevará a la participación activa que contribuye en la adquisición de sus propios conocimientos. Gracias.